El ámbito.com Felicitaciones, ¿no? Gracias, Richard. Ajá, aquí estamos. Vamos, Río, disfrute, Barranquilla, disfrute. ¿Qué te dijo el profe José María? Venía la tanda de penaltis, venía el primer pateador del Medellín, Daniel Torres. ¿Le dijo algo en especial a usted y ya lo tenía medido? Hablamos en general, también Jefferson me aportó, Ronald me aportó la parte de los videos. Y nada, lo fundamental que fue lo que me dijo mi compañero Jefferson es que ahí soy yo, ahí decido yo y que fluya. Entonces que a uno le transmitan esa confianza es muy bueno. ¿Figuera le dijo algo previo a esta final si llegaban a penaltis? ¿Alguna recomendación? No, yo lo llamé ayer, hablamos un poco de todo de cómo podía llegar a ser el partido, hablamos de cómo podía llegar a ser el trámite, de qué cosas teníamos que tener en cuenta y nada, o sea, la realidad es que si bien era una posibilidad había grandes chances de que no lleguemos a los penales, pero siempre hay que estar preparado para todo. El partido no estaba para eso. Ahora mismo que la gente está loca y la melemanía empezó desde ahora hasta después de carnavales. Bueno, no me lo quiero imaginar, lo quiero ver y ya falta poquito, así que que nos esperen un poco que ya vamos a festejar todos juntos. ¿Cuál es su participación a lo largo del semestre y se ve reflejado con un campeonato? ¿Cómo se siente? Estoy muy agradecido por el equipo porque ningún jugador individual gana campeonatos, son los equipos los que ganan los campeonatos y acá se formó un equipo muy sólido en todas sus líneas con mucha jerarquía, con mucho carácter y ahí se ven los resultados. Es un grupo que además de ser fuerte tiene mucha fe. Fila que le va a caer Maizén ese copete, ¿no? El compromiso de cifrar las atajadas del Deportivo Independiente Medellín en los dos compromisos que a propósito fuiste la figura. Bueno, sí, justo se dieron los partidos así y bueno, nosotros siempre como arqueros tratamos de aportar nuestro granito de arena y es lindo cuando eso trae buenos resultados pero sin el trabajo del resto del equipo es imposible defender. Mele Pila que te va a caer Maizén en ese copete ahora que yo... Ah, perdón, perdón. Felicitaciones. Gracias, gracias. Elambito.com